A tus brazos volveré, déjate. Mi caporalita bonita, mi secreto amor, linda cholita de ojos azules, mi amorosa palomita. Tal vez este año no te pude ver, pero en el próximo carnaval será. Con la bendición de la virgencita morena. Centralistas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Porque la espera han terminado! ¡Aquí está! Centralistas. ¡Socado! 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 ¡Abre un beso, señores! ¡Abre un beso! ¡Socado! ¡Socado! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Adiós! Tienes mumble. Tienes mumble. Desde un tiempo estaparte, sin que lo sepas. ¡Lazón, les mely. ¡Aber moi, a ver! Y tratar de encontrarte ese día en fin Un, dos, dos, alas como las muestras Es un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente te hacen soñar Que te tengo a veces en peligro Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Socado y ahora ¿Querías caporal? ¡Toma! ¡Santa distancia! ¡A bailar, a bailar! Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te hizo tan bonita? Ay, para mi compañerita Amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te hizo tan bonita? Ay, para mi compañerita ¿Quién te hizo tan bonita? ¿Quién te hizo tan bonita? ¿Quién te hizo tan bonita? Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te hizo tan bonita? ¡Eso, eso! ¡Baila, baila! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Lo mismo, bro ¡Yé! ¡Ciel por ciento Boliviano «Y ambiente tiente V! ¿Aquien es mi ser? ¿Letranos que aborren? ¡Señores, siente con elإ sockón! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! — atheist Pvt! Que suenen, que suenen Cuando yo me vaya lejos de este mundo Dejaré un secuestro para que no yo Quiero que la cuides como te cuidaste Así me decías, amorcito mío Cómo se parece, hasta enloquecí es Nuestro grupo de amor Cómo se parece Cómo se parece, hasta enloquecí es Nuestro grupo de amor Cómo se parece ¡Marca el paso, moreno! ¡Senta! ¡Listas! ¡Senta! ¡Senta y están! ¡Y llegamos! ¡Marcando! 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 ¡La diferencia! ¡Senta y están! ¡Senta y están! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el tiempo, maripositas En el marco, maripositas ¡M всяcuentro! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Eso del control! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No me llamo ya, me llamo ya! ¡Vuelve! ¡Sí! Bailandia entra copiar una pausa Baila mucho mucho ritmo mi Salla Pomericana Poniendo bien la cadera, me sientas ante el cuerpo es mi alma ateres Su me 주세요, mu시는te, eng paradigmatic corporal Moviéndote muy sensual Conquistas mi corazón Me hace perder la razón Todos bailando la salla De reto de los tambores De los cascabeles Conquistaremos al mundo En este reto caliente del vapor Todos bailando la salla De reto de los tambores Al son de los cascabeles Conquistaremos al mundo En este reto caliente del vapor En este reto caliente del vapor ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Polleras! ¡Sabor para ti, mi amor! ¡Se acaba! ¡Se acaba, negrita! ¡Se, se, se, se! ¡Se, se, 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 se! ¡Se, se, se, se! ¡Se acaba, mueva! ¡Se, se, se!